Hola y bienvenido a este nuevo podcast. Pues bien, hoy quiero hablar sobre la psicoinmunología, que es una rama de la medicina que desde el 76 está investigando cómo es que las emociones afectan nuestro sistema inmunológico. Es sumamente interesante que emociones como el estrés, la depresión, la ansiedad, la melancolía, el coraje, la angustia y otras emociones que se consideran como negativas o desagradables pueden llegar a afectar realmente nuestro sistema inmunológico. Nosotros desde la psicoterapia gestalt que vemos en la Universidad Gestalt de América analizamos mucho lo que son los factores psicosomáticos o factores que la mente puede llegar a afectar al cuerpo. Hay estudios donde pueden demostrar que casi 99% de las enfermedades son causadas por algún tipo de emoción constante y desde el 76 que yo les decía la psicoinmunología empieza a analizar que puede ser verdad, que podemos nosotros realmente entrenar a nuestro sistema defensivo. ¿Y esto cómo lo hicieron? Agarraron un montón de ratas. Este médico les inyectó un inmunodepresor y les hizo tomar un agua endulzada con sacarina. Conforme las ratas fueron inyectadas con este inmunodepresor, que es una cosa que hace que bajen las defensas en las ratas y tomaban este agua con sacarina, de repente un día no les inyectó esto. Hizo el análisis y algunas ratas inclusive morían porque les bajaban demasiado las defensas. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros podemos entrenar a nuestro sistema inmune o nuestro sistema de defensas a que actúe de manera positiva o que actúe de manera negativa. Hay otros estudios donde se muestra que cuando el médico te dice o le dice a un paciente, usted tiene una enfermedad como el cáncer, como el VIH, SIDA o algún tipo de lupus o algún tipo de enfermedad que te pueda hacer daño a ti mismo y que sepas que puede ser mortal. Los pacientes terminan teniendo problemas emocionales fuertes donde bajan tanto sus defensas que esta enfermedad que ellos les decían, tienen a matarlos más rápido de lo que se pronosticaba. Hoy podemos entender que cuando a una persona se le dice una enfermedad de este tipo, el médico tiene que tener cuidado porque hay varios estudios que demuestran que el médico es el quien recibe mayor confianza del paciente. Otro estudio que demuestra cómo es importante las emociones y cómo los médicos tienen que tener cuidado, inclusive los psicólogos y los psicoterapeutas tenemos que tener mucho cuidado, es en un estudio que se hizo de cirugías. Cuando los pacientes estaban muy nerviosos antes de la cirugía y se les ponía anestesia, se dilataba tanto las venas que al hacer el primer corte con bisturí sangraban demasiado, que es una de las complicaciones más peligrosas en la medicina y en la cirugía. Cuando a los pacientes se les relajaba, se les ayudaba a meditar y entonces entraban serenos a la sala de cirugías, los pacientes tenían menos problemas, inclusive muchos de ellos que tenían pronósticos bastante negativos salían muy bien, salían positivamente, salían incluso con mejores posibilidades de vida que cuando entraron a la cirugía. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros tenemos el poder de la decisión, nosotros tenemos la capacidad de decir yo quiero estar bien y desde nuestro cerebro enviar toda la información positiva para reentrenar a nuestro cuerpo. ¿Cómo se logra esto? Hay gente que lo puede hacer solo, hay gente que viendo podcast o leyendo pueden lograrlo y hay gente que necesita psicoterapia. Búscase una psicoterapia que por lo menos lleve a la psicoinmunología, que los ayude a reentrenar emocionalmente su cuerpo y no nada más desde la cabeza.